Let me love you Slow, 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 slow Let me love you Slow, 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 slow Let me love you Slow, slow, slow Una piernita sobre mi panza, mi brazo por tu garganta Una lágrima miro y me enfada, más cuando soy quien la saca Oh girl, she movin' so faster that way Bailando bajo la luna, siento que coroné Rápido fue, pero que bien la pasé, exploté, contenta la dejé She ride me faster and faster And she do it with passion, I feel it comin', it's comin' So baby, slow down She ride me faster and faster, don't know how long